Esta tremenda tragedia, una niña de apenas cuatro años falleció al incendiarse el vehículo en el que viajaba con toda su familia. Los demás afortunadamente lograron salvar sus vidas, pero ella quedó atrapada entre las llamas. Igual contarles también que la madre está en una situación grave porque sufrió quemaduras bastante complicadas. Una furgoneta se incendió por completo debido a fallas mecánicas y en su interior perdió la vida una niña de cuatro años de edad. El siniestro ocurrió en el kilómetro 172 de la Ruta 2 en la colonia Walter Inisfran del distrito de Cahuasú. El papá de la víctima fatal, identificado como Elvio Segovia Mancueño, de 45 años, y los demás ocupantes del vehículo, fueron rescatados y trasladados por bomberos voluntarios a un centro asistencial. Trataron de salir todo rápidamente, él manifestó que le salvó a tres familiares y lastimosamente una criatura no pudo por la magnitud del incendio, ya no pudo sacar y lastimosamente se quedó ahí adentro y se murió incinerado. No entiendo, eso es porque los que nos ayudan a hacer más de la patria, nos ayudamos a defender, a defender a defenderse, a defenderse, a defenderse, a defenderse, a defenderse, a defenderse. Y a defenderse, 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 a defenderse. Haciendo, ¿de cómo hay que ir? Entre cinco. ¿Dónde, cómo hay? Constitución. ¿Una joven? Esa es el mandado del primer de mayo. ¿Cuál es lo que viene por un lugar de acá? No entiendo, pero estoy ya otra vez. De golpe, voy a trabajar. ¿De acuerdo? Ah, ok, mi miro me hace 6 años, ¿qué es lo que hay de ahí es? Otro de ahí te va por la niña, ¿qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es lo que hay de ahí? ¿Qué es lo que hay de ahí? ¿Pero hay 4 años? Sí, hay 4 años. ¿La bicota que hay en el lado? La bicota no hay nada, pero yo creo que usted tiene ahí tía ahora. No me importa, ¿qué es lo que hay de ahí? ¿Qué es lo que hay de ahí? ¿Qué es lo que hay de ahí, se hace lo que hay de ahí? ¿O usted está ahí? ¿El destino por la niña? Esta tragedia enluta a una familia de escasos recursos que ahora queda con la madre de la niña fallecida en delicado estado debido a la magnitud de las quemaduras en gran parte del cuerpo. Hemos la solidaridad del pueblo. Las personas interesadas en ayudar a esta familia que cayó en desgracia pueden contactar al 0984-193-630.